La reciente clasificación a la final regional de Juegos Nacionales y el pase a cuartos de final en una fut del equipo de Pérez Celedón tiene muy esperanzados a los dirigentes del club y del cantón. El equipo ha tenido que mezclar su participación en las eliminatorias regionales con juegos de una fut, incluso jugando de un día para otro, aunque la recompensa llegó para el equipo. Bueno, ha sido un poco duro, ya que enfrentar los dos torneos, los juegos se vienen en menos de 24 horas, hay que dosificar mucho el equipo, rotar mucho el equipo, pero a veces los juegos son tan cerrados que lo ponen a uno a analizar cada movimiento que hace, como que si fuera un ajedrez. Y bueno, ayer el juego nos daba para seguir o nos daba para que se acabara el torneo para nosotros en una fut y gracias a la motivación que hemos tenido a base de los partidos de la eliminatoria de Juegos Nacionales, ayer hicimos un juego casi perfecto y a la posta nos da un resultado inmenso, como fue un 8 por 1. En el cuadro generaleño incluso ven una buena camada de futbolistas que podían llegar a la primera división en un corto plazo. El detalle está en mantener el apoyo tanto desde la dirigencia como de los padres de familia. Hasta el día de hoy el apoyo ha sido hasta donde se puede, no podemos tapar el sol con un dedo. Todos sabemos que el Pérez Cedredón, los recursos son cortos, no porque el Pérez quiera, sino porque es el medio en el que estamos. Un cantón pequeñito, el comercio a veces es asa tenebroso a la hora de hacer una inversión como patrocinador o situaciones así, pero el club siempre en este sentido ha dado el respaldo. Lo que sucede, como le digo, a veces el club da lo poquito que puede dar y los padres de familia a veces llegan y se desesperan y retiran a sus niños de las filas del club. Entonces por ahí comenzamos a perder jugadores. Pero sí, el tema de Liga Menores, a veces cuando usted ve un buen jugador y lo logró ver en Liga Menores y no lo vio llegar, es un tema para sentarse y analizarlo antes de hacer un comentario negativo. El hecho de que Pérez Cedredón sea el único equipo de la región en primera división ayuda a la búsqueda de nuevos talentos. Incluso durante las eliminatorias regionales se aprovechó para ver jugadores y ofrecerles un puesto en el club. De hecho sí, hemos visto y hemos aprovechado partidos de fogueo. Ahora la eliminatoria, gracias a la eliminatoria hemos convocado para esta nueva temporada de alto rendimiento jugadores de la selección cantonal de Buenos Aires. La U17 tiene muchos jugadores de esa zona, de San Pedro, Cajón, Volcán, Buenos Aires, tenemos uno de Ciudad Neily. Entonces ahí hay mucho material, hay mucho material. Tal vez sería un poquito más difícil como traer algo directo a la primera. Pero para las Liga Menores sí, lo que sí, como le digo, se dificulta es un poco la inversión. Es tamaño poco traer un niño desde la zona sur-sur hasta nuestro cantón y mantenerlo acá con lo que es hospedaje, alimentación, estudio, transporte. Es algo difícil. Pérez Celedón encarará los cuartos de final del torneo de Unafut y el 21 de mayo disputará la final regional contra Golfito para llegar a Juegos Nacionales.